Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Anín, anestesiólogo de la Clínica Leblán en la ciudad de Cucután. El día de hoy le quiero compartir dos recomendaciones importantes al momento de decidir operarse y para tener en cuenta durante el viaje. La primera recomendación es utilizar medias de compresión. Las medias de compresión nos van a ayudar a mejorar la circulación durante el recorrido y además de eso va a ayudar a disminuir los problemas que se puedan presentar por este tipo de eventos durante el acto quirúrgico. Importante tener en cuenta el segundo punto, no irse en la ventanilla sino irse en el pasillo. Irse en el pasillo significa que puedes deambular durante todo el recorrido. Muchas veces habrás viajado y habrás notado que hay personas que caminan durante todo el vuelo. Esto es importante para ayudar a la circulación. Estos dos tips te van a ayudar a mejorar las condiciones quirúrgicas.